¿Qué es Rafael Santos? porque es un funcionario que no genera ruido hace su trabajo y los resultados hablan más que las palabras. Buenos días don Rafael, gracias por estar con nosotros Buenos días, yo quiero decir que fui yo que me hice invitar Pero este es su espacio El profesor viene de la clase magisterial de la República Dominicana Y es un municipalista también del magisterio, yo lo recuerdo cuando yo era un muchachito en Yaguate ¿Qué hace mucho eso? Yo tenía grandes amigos allá, Marina Mil Marina Mil Maestra Es sobrina de Chamo, la profesora Chamo Yo recuerdo, era vecina mía Adalgisa Pero don Rafael es un referente Yo que he estado toda mi vida en el área de educación Don Rafael es un referente Él no está en funciones Él está en vocación Y eso se destaca en la calidad del trabajo de Infotep Y en los debates que hemos tenido con reformas Tengo varios amigos facilitadores Yo siempre me siento a deleitarme cada planteamiento Don Rafael De verdad que mi admiración de siempre es de siempre Muchas gracias Don Rafael Vamos a iniciar hablando porque el Infotep es una de esas pocas instituciones públicas como que todo el mundo coincide en que es un modelo funcional eficiente necesario incluso una de particularmente yo siempre he dicho que lo que ustedes hacen y el ITLA deberíamos llenar el país de eso deberíamos ir a las zonas rurales entonces quisiéramos conocer en su gestión cuáles han sido sus principales logros estadísticamente si pudiéramos ver qué está egresando del Infotep cómo se está colocando insertando en el mercado laboral y algunas de esas informaciones Bien primero muchas gracias por aceptar mi solicitud de ser invitado por ustedes Gracias En segundo lugar de verdad que el Infotep que se fundó en 1980 que va a cumplir 43 años el próximo mes ha sido una solución magnífica para los jóvenes los trabajadores dominicanos porque esta es una institución que funciona bajo un modelo que es el tripartismo ¿en qué consiste el tripartismo? es una alianza positiva de los empresarios los sindicatos y el gobierno para en el caso Infotep formar los recursos humanos de la República Dominicana y precisamente en reconocimiento a esta institución a los méritos acumulados en 43 años el día 4 de octubre se va a inaugurar la 46ª reunión del Centro Técnico Internacional de la OIT que se llama Sinterfor que agrupa a los institutos de formación técnico-profesional de Iberoamérica y de Cabo Verde aquí vendrán en esa reunión el director general de la OIT que por primera vez asiste un director de la OIT a una reunión de Sinterfor estará en nuestro país el director general de la OIT y también ocho ministros de trabajo además 50 instituciones de formación técnico-profesional y se va a conmemorar el 60 aniversario de Sinterfor digo que este es un reconocimiento a nuestra institución porque como usted dice a lo largo de estos años Infotea ha formado 3.800.000 dominicanos y como la formación de Infotea es una formación continua y continuada a diferencia de un bachillero un bachillero nada más una sola vez que se hace bachillero no se hace dos veces bachillero entonces la única formación que es permanente desde la niñez hasta la tumba es la formación técnico-profesional por eso en estos años el Infotea ha emitido 11.200.000 certificados de habilitación profesional increíble porque una persona ha hecho más de una formación hay personas por ejemplo todos los camarógrafos que trabajan en televisión en República Dominicana se han formado en el Infotea y todos los reporteros gráficos y ahora también los productores redactores los redactores que dan clase de redacción yo he tomado clase de redacción diseño gráfico nosotros lo damos mejor que las universidades los ingenieros después que se gradúan las universidades van a Infotea aprender diseño gráfico es un fenómeno que el presidente Luis Abinader ha potenciado más porque cuando llegamos al gobierno en agosto del 2020 el Infotea tenía 7 centros propios y hoy tiene 37 ¿cómo? incluyendo uno en la Guayiga que estaba cerrado creo que fue en tu gestión en mi gestión nosotros construimos un mercado luego entonces se convirtió en un Infotea y estaba cerrado y el Infotea lo reparó y está funcionando ese fue el primero pero vamos a ver algo ahí mismo eso es importante había 7 y ustedes en 3 años han abierto 20 más pero no solo que 30 más 30 más pero no solo que lo hemos abierto no que lo hemos hecho con recursos propios porque los otros sistemas educativos reciben transferencias de los fondos públicos y el Infotea lo gestiona nosotros todo esto que hemos hecho fue con un ahorro que yo logré hacer del 2020 al 2021 nos economizamos 1300 millones de pesos y ahora estamos por ejemplo en el distrito en el municipio de Inver en la comunidad de Los Pérez o Llanos de Pérez había un ingenio todo el que conoce Puerto Plata conoció probablemente el ingenio amistad si claro en Montellano no Montellano es otro ahí fue usted va a hacer otra cosa esto es aquí en Inver antes de llegar al municipio de San Felipe de Puerto Plata después que tú sales del túnel a mano derecha ahí había un centro de azucarero y fue abandonado como parte de ese gran genio que fue según él el mejor presidente de la República de Leonel Fernández ese ingenio fue cerrado y estaba cerrado y el Infote hoy tiene un centro de formación ahí que incluso tiene helipuerto para los turistas que vienen a ver el salto de Damajagua los saltos de Damajagua puedan aterrizar en Infote y a 500 metros están los saltos de Damajagua pero nosotros también acabamos de reparar y inaugurar un centro de la Virgen de la Victoria una escuela abandonada tengo por inaugurar dos en la provincia de Santiago Rodríguez dos en la provincia de Hermana Mirabal aparte de uno muy grande que frente al museo de las hermanas Mirabal inauguramos hace dos meses vamos inauguramos el centro más grande en la provincia de Monseñor Nojera en el municipio de Bonao el Alfredo Pérez Vargas estamos trabajando en seis centros que serán inaugurados entre noviembre y diciembre que esos no son de los 37 esos no son de los 37 esos van a sumarse a los 37 maestro maestro primero agradecerle que usted esté aquí con nosotros fíjese que como señalaba nuestro compañero a usted lo he visto yo creo que esta es la tercera ocasión que lo he visto en mi vida y desde aquí todos hemos ponderado su gestión porque le hemos dado un seguimiento la verdad que su trabajo ha estado hablando por usted maestro regularmente mi caso es el caso de que hacemos vida comunitaria ayudando gente a pesar de ese gran trabajo que usted ha estado haciendo ahí y que otros han hecho también cada quien ha hecho su aporte que ha pasado por ahí regularmente uno encuentra jóvenes en la calle yo quiero estudiar Infotech pero he solicitado varias veces y no me llaman una lista de espera gratis una lista una cosa como es el procedimiento maestro que es lo que hace falta para que cualquier joven que quiera tenga la oportunidad porque no se puede concebir la vida de un joven dominicano sin hablar de Infotech como es el procedimiento para este asunto para flexibilizar primero quiero que sepa algo Infotech también ha exportado profesional son muchos los dominicanos que se han formado aquí técnicamente y están viviendo de lo que aprendieron en el extranjero claro claro que sí pero estoy de acuerdo con usted de que no es el mérito mío ni la gestión mía no ha sido un proceso sí yo podría decir que cada director ha tenido éxito pero es porque tenemos un gran equipo técnico en Infotech yo no cancelé una sola persona en Infotech primero porque no podía hacerlo porque esos son técnicos que han estado ahí facilitados por años segundo porque el presidente no quería que lo hicieran por un tema técnico no se podía desmantelar esa institución y nosotros lo que hemos hecho es agregar recursos humanos yo he nombrado más de 1500 nuevos trabajadores en Infotech y facilitadores porque ha crecido la institución pero hay personas que tienen 30 35 años entonces eso es verdad esto no es un mérito de Rafael Santos y nosotros en el caso ya específico de esos jóvenes que quieren estudiar en Infotech que no encuentran cupos de verdad que la demanda es mucha porque hay una deserción masiva de la escolaridad de la educación universitaria también tenemos unos jóvenes que esa muchacha que está ahí me enseñó a nombrarlo bien porque yo siguiendo la opinión y el relato de los medios y de los sociólogos decían los ninis los jóvenes ni ni estudian ni trabajan ni trabajan y Kimberlita me dijo no son los sin sin los sin empleo y sin oportunidad y sin oportunidades sin estudios entonces nosotros estamos apoyando los jóvenes sin sin con programas de formación técnica ya graduamos ya graduamos a los cuales le aportamos durante 6 meses con un antipendio de 400 pesos diarios para que pudieran ir a estudiar yo espero conseguir patrocinadores de ese programa porque es un programa muy bonito para ustedes que trabajan en las comunidades pero también hable para los también los que no entienden este hombre acaba de decir que aparte de la formación le dan un dinero a ese grupo a ese grupo vulnerable pero con eso se compra dos libras de arroz y cuatro huevos y se saca un zapato en peñal y pagan su pasaje para poder llegar al centro pero este viernes nosotros íbamos a celebrar que lo propusimos ¿cuánto hay de eso? el programa hoy ya graduamos 1300 yo le sometí una solicitud a la Unión Europea que fue quien financió ese programa para 10 mil para meterle manos a los Alcarrizo a Santo Domingo a Guayiga a Pedro Brown a Villa Duarte a los barrios de la capital a la 42 a la Yaguita de Pastor de Santiago o sea meternos a los barrios y decirle a los jóvenes crear oportunidades mira te están dando una oportunidad peligrosa un puesto de droga para que tú te arriesgues y no tengas felicidad yo te estoy dando 400 pesos diarios 8 mil pesos al mes y un oficio técnico ¿cuál de los dos prefieres? o sea competir con la delincuencia no es queriendo delincuenciar a los jóvenes no puede usted seguir culpando a la juventud de su desgracia tiene que mirar más allá el contexto primero ¿qué pasa con el sistema educativo regular? es un sistema obsoleto del siglo XIX que no enseña para la vida este era el ministro de educación por Dios Dios me libre por Dios Dios me libre barbaridad vienen a poner a mi llave ahí no le he hecho sin vida no se meten eso profesor siguen lo suyo concluya yo estoy en la juventud decía Carol guía amargura yo estoy en la juventud estoy en la juventud que barbaridad que el currículo es algo pesado lleno de cosas innecesarias la inmortalidad del cangrejo los instrumentos pedagógicos y otras tonterías mira que hombre aquí por Dios entonces los muchachos se aburren o no pueden entonces nosotros en cambio le damos una formación rápida lo introducimos a un taller aprenden haciendo y que va al empleo directo y va al empleo directo es una diferencia de sistema entonces el sistema hoy hay que comenzar con ciencia de clase otra historia mucha gente le da vergüenza decir que yo soy técnico y no que yo soy licenciado correcto entonces crear una narrativa de prestigio porque los países desarrollados el 40% de la población la educación está tecnificada claro ese es parte de mi trabajo el orgullo el orgullo de ser un buen plomero el orgullo de ser un buen electricista la mayoría de las empresas que genera más empleo son las pymes la organización ahora el otro tema es la formación en superior aquí hace falta una reforma educativa a nivel abajo y a nivel arriba para crear con un currículo apropiado con un pensión apropiado la carrera de tecnólogo si tú hablas con un funcionario universitario dice que la tienen pero no es lo mismo que estamos hablando estamos hablando de coger todo ese currículo de la formación universitaria y de él sacar currículos especiales de dos años para formar técnicos con nivel superior como hace lo Yola como hace lo Yola el Infotel trabaja con lo Yola estamos muy satisfechos de lo que hace lo Yola y le voy a dar este dato dentro de los centros que nosotros estamos listos ya para inaugurar en dos meses hay uno en Santana de Baní después del cruce de Lucadía después del cruce de Lucadía mano derecha eso va a ser lo más bello ahí vamos a tener 102 camas para alojar muchachos que vengan a hacer una formación acelerada y ahí va a haber una pista para formar tractoristas operadores de máquinas pesadas hay muchos operadores ¿sabe cuánto gana hoy un operador de máquinas pesadas? claro 125 mil pesos de entrada y no aparece 1500 2000 pesos diario ganan medio pollo oigan esto medio pollo un enano medio pollo y tiene sus hijos que son enanos también de verdad medio pollo y son de los mejores choferes de tractores de palas mecánicas de bulldozers y todo eso que se han criado ahí entre el ingenio y esas cosas maestro una pregunta disculpe lo que pasa es lo siguiente antes un tractorista se hacía de ayudante pasaba a ser el principal pero hoy esos son máquinas computadoras más sofisticadas sofisticadas que cuestan dos millones de dólares y nadie va a poner en mano de alguien que no tenga rudimentos tecnológicos mínimo una inversión tan grande entonces que me plantearon a mi los empresarios que se llaman asfalteros de la construcción tenemos un gran problema no tenemos tractoristas preparados hace falta lo poco que hay se lo llevan fuera del país es un déficit que hicimos un acuerdo y estamos haciendo la pista ahí de enseñar a los tractoristas ya va a estar lista en dos meses en Santana en Santana pero en Río Jaina ustedes los que conocieron el central Río Jaina ahí había un edificio de personal administrativo del ingenio el presidente también me entregó eso y se está con el apoyo de la refinería de petróleo se demolió el viejo edificio se está construyendo un centro moderno donde se va a enseñar logística de puertos enseñar como se pueden colocar esos furgones bajarlo y subirlo eso se llama logística y hay un déficit en logística y con Fenatrado allá Kimberly en el local de Fenatrado estamos capacitando camioneros porque hay un déficit por eso es que hay tanto accidente porque falta expertiz te podría hablar de muchos programas en Villa Mella que va a ser una escuela de formación de personal ferroviario este es un hombre atípico profe permítame profe si el presidente tuviera cuatro funcionarios como usted no diez no cuatro profe permítame por favor director usted es un municipalista también fundador de Fedodin la Federación Dominicana de Distritos Municipales estuvo mucho tiempo allí ayudando a construir la institucionalidad en los distritos municipales de todo el país también viene del sindicalismo de los gremios de la lucha gremial de las luchas sociales y propiamente por eso su preocupación le ha obligado a darle soluciones a esos problemas que previamente usted conocía perfectamente y además muy vinculado con todos esos elementos sociales nosotros estuvimos hablando hace un tiempo usted y yo de la necesidad de crear en el país un banco de empleo primero que identificara el mercado laboral de cada territorio y segundo que se pusiera en contacto con el ayuntamiento para que el ayuntamiento una vez formados esos técnicos luego de haberse identificado la mano laboral de cada territorio el mercado laboral de cada territorio pues el ayuntamiento tuviera conocimiento de esos profesionales que están allí porque las empresas a veces van a instalarse a los sitios ya sea la vocación que tenga ese territorio turística industrial la que fuere y no encuentran la mano de obra en ese lugar y por eso tenemos gente de Santo Domingo Este cruzando todo el país en la provincia para trabajar de este lado y tenemos de este lado yendo de aquel lado no sería más fácil identificar esa mano de obra para que puedan contratarlos donde viven me voy a contestar algo te hice caso y creamos el centro de el observatorio del mercado laboral con la asesoría del centro de estudio de educación de Canadá el CIDE eso va a estar inaugurándose así como tenemos la academia Huawei en el Infotec para formar los talentos en lo que es la robótica la inteligencia artificial y entonces vamos a tener el centro de observatorio del mercado laboral que nos va a permitir un alarma o sea el análisis de datos la ciberseguridad que se despierte donde quiera que se presente un empleo y nosotros tenemos el hombre capacitado la mujer capacitada para ocuparlo eso ya estará funcionando en nube en las nubes mi propósito en este tiempo que me queda al frente de Infotec es los campos inteligentes o sea ya hemos construido infraestructura física ahora vamos a construir infraestructura digital para nosotros tener bajo una nube pública toda esta información ya yo tengo una biblioteca virtual con manuales de la formación técnico profesional que están en las nubes ya llevamos 66 manuales producidos por técnicos de Infotec sin plagio sin plagio o sea investigaciones para agropecuaria para turismo para enfermería para todo y en ese sentido pues nosotros vamos a tener en meses ya lo que todos los centros de formación 4.0 industria robótica de inteligencia artificial para formar los empleos del futuro los empleados del futuro es muchas cosas yo pienso que el tiempo es limitado usted está está maestro maestro déjame hacerle una pregunta maestro déjame hacerle una pregunta víctor no preguntaba adelante adelante no pero dale dale que tú ibas a reaccionar inmediato primero primero usted me ha escuchado a mí abogar aquí siempre porque la intervención educativa de esto vaya a los barrios este señor usted lo escucharon que tiene un proyecto para ese tipo de cosas lo que ha expandido y aquí hemos quedado a pesar de que le hemos dado seguimiento a su trabajo hemos quedado encantado primero fíjense que yo he dicho muchas veces ser joven no tiene nada que ver con un asunto biológico mira la edad de ese caballero y está más actualizado que cualquier carajito que fuma en juzgado tú no lo has visto bailando oye bien fíjate el cerebro actualizado de última generación doctor no lo han visto bailando oye bien no lo sabe no lo sabe maestro 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 quiero preguntarle lo siguiente que barbaridad quiero preguntarle lo siguiente igual me un aumento del show yo sé que yo sé la general San Francisco maestro yo sé que el trabajo de un presidente es un trabajo limitado el tiempo es muy limitado el presidente se ha sentado con usted en algún momento maestro no de que escuchar lo que usted está no 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 a escuchar los planes el presidente le ha sacado ese tiempo mira el presidente sabe lo que estamos haciendo y sus discursos están muy asociados a esta coordinación cuando hablamos de formación de recursos humanos a esta coordinación que tenemos no se olviden ustedes que el presidente Abinader es un creador de empleos el presidente Abinader se formó viendo cómo se forma una empresa y eso tiene mucha diferencia con cualquier otro político que haya llegado a presidente que tenga una buena intención para su país pero nunca haya hecho nada práctico entonces si hay un tema donde el presidente está enfocado es en este de la formación técnico profesional porque el presidente sabe y también él es dueño con su familia de una de dos universidades que no todo el mundo para triunfar tiene que tener un diploma universitario pero que casi todo el mundo lo puede alcanzar si consigue una formación técnica porque después que la persona escucha el sonido de la caja rey te adora el kilín kilín los sábados que barbaridad y tiene algo en los bolsillos por ahí empieza el orgullo de ir a pedir una novia que lo reciba es una cosa que le dé más dolor del cuerpo y alergia al ser humano que no tiene un peso hermano tú quieres ve a ver como sufrir entonces esa persona orgulloso de tener un empleo un empleo digno un empleo decente orgulloso de tener un espacio en la sociedad después también sigue termina el bachillerato se va a la universidad pero primero don Rafael le dice aquí Andrés del Rosario en la transmisión de Youtube en vivo que la está viendo felicidades excelente funcionario me quito el sombrero andrés del Rosario le manda a decir eso vamos Víctor no no que preguntarle a don Rafael sería yo un osado yo quiero preguntarle algo yo quiero preguntarle algo y que él quería un tiempo para el tema de Haití si antes de lo de Haití oiga esto esto no lo está diciendo esto soy yo y toda la responsabilidad mía no es suya pero escuche algo las palabras emitidas son de tu responsabilidad no del medio después de yo escucharlo a usted el despliegue sintetizado que usted nos ha hecho aquí rápido porque hay muchísimas cosas más que pasó lo mismo que a mí usted no entiende porque él no es ministro de educación no 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 espérate oiga esto que vaya usted tiene esa visión esa visión y ese enfoque profesor y usted no está explicando claramente no dice mira lo que pasa es que hay una alta decepción en la escolaridad universitaria y yo estoy tratando de suplir esto y de ir allá y de ir allá esto es esta robótica toda esta visión del modelo educativo que hay que transformarlo en amigable en atractivo para que los jóvenes entonces como es don Rafael que usted que tiene esa visión preclara que entiende que la está ejecutando que la está demostrando eso no es una pregunta es una consideración entonces como es que usted es que el infote debieran integrarlo al ministerio de educación y entregarle eso a usted porque porque por ejemplo ahí está y no afocan y no que se yo así mismo pudiera tener el infote integrado y usted dirigiendo todo su asunto no 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 hay que mantener la autonomía porque tiene una ley especial este que mira esto es el otro lo que pasa es que tenemos demasiado buen ministro de educación está bien y en segundo lugar este es un modelo especial está bien el modelo infote es un modelo especial donde nosotros estamos vinculados directamente a las fábricas escuchamos directamente las necesidades las necesidades de la demanda el aparato productivo claro y por tanto las empresas tributan para mantener las empresas tributan el 1% antes de que se vaya de la nómina pero yo quería comentar un tema que es lo que estamos haciendo con los dominicanos ya en los 3 minutos residentes en el exterior en los 3 minutos otro día yo voy a venir después que pase porque le tengo una pregunta antes de los 3 minutos finales usted ha ampliado la cantidad de centros se habla de unos 30 nuevos cuáles son si usted tiene a mano el dato creo que lo tiene las formaciones que son que se han llevado a esos nuevos centros es decir estamos abriendo 30 centros nuevos mira allí estamos impartiendo electricidad aire acondicionado plomería son humildes porque no son iguales en todos los lados excelente pregunta nosotros tenemos todos los centros dan informática inglés la reportería y toda la familia de turismo en sentido general pero ahora vamos a especializar 7 centros el de Jaina ya le dije que va a ser para la logística del puerto el de Santana va a estar especializado que hay muchos granceros por ahí en todo movimiento de maquinita allá dice maquinita pero en todos los centros vamos a dar informática informática porque y vamos a dar inglés entonces la especialización va a venir por ejemplo en Barahona el hotel Guarucuyo será una escuela de hotelería y turismo Sabana de la Mar el hotel Villa Suiza será una escuela de hotelería y turismo en Salcedo vamos a trabajar mucho el tema agropecuario que es muy fuerte ahí y la industria ligera en Santiago tenemos lo que es todo lo Santiago se ha desarrollado claro el Cibao ha crecido enormemente sobre todo Santiago es una capital que nada tiene que envidiar a la de aquí y eso arrastra a las 7 provincias del Cibao Norte y el Cibao Noroeste entonces ahí en Santiago nosotros estamos dando formación de enfermería personal de salud con quien con el JOM y la Pucamayma con la Unión Médica del Norte muchísimas cosas pero los 7 centros especializados de la industria 4.0 que ya subía al portal de transacciones para licitar esos equipos y que estén cuando terminemos de la parte de la infraestructura física ya estén los equipos aquí porque el Infotech no inaugura un centro que no esté equipado que no esté equipado eso es un turno un tema central de nuestra formación y por eso tenemos éxito no en todos los centros se da la misma formación pero nosotros tenemos 235 centros privados que se llaman centros operativos del sistema que el Infotech paga la formación de los muchachos que estudian ahí y estamos entonces derivando algunas formaciones que nos requieren una ciencia tecnológica como es por ejemplo toda la industria de la belleza los saludan ahí bro el sol y ese es Julián no de los mientes de mis asesores de mis asesores Julián Bro o sea nosotros tenemos centros especializados y tenemos centros operativos que muchos son especializados y otros dan formación general así que si me dan mis tres minutos si sus tres minutos miren yo quiero hacer un llamado muy serio a la república dominicana sobre este tema que estamos enfrentando y que no es coyuntural el tema de Haití no es un tema coyuntural es un tema histórico que empezó cuando España perdió las guerras en Europa y se hizo el primer tratado y esos cuatro tratados que no tuvimos nosotros nada que ver que fueron dando pedazos de esta isla así es la resistencia de esta esta etnia dominicana que tiene características especiales es la que ha determinado aquí no estamos frente a un tema racial estamos frente a un tema patriótico Juan Pablo Duarte fundó una república independiente y desde ese tiempo no hemos tenido paz con la otra parte que no acepta que nosotros somos otra república y nosotros nunca hemos tenido intenciones de invadir Haití de que la isla es una indivisible de no reconocer que ellos son otra república que hemos practicado la solidaridad que cada dominicano tiene un tipo de relación con el pueblo haitiano relación de tú confiarle a tus hijos a quien tú dejes en tu casa porque lo aprecia mucho todo lo que puede decirse es solo invento de unas potencias irresponsables que no quieren asumir una un poco de reparación del daño que ellos hicieron desde 1600 hasta nuestros días en ese pobre país que tiene tantos valores quienes conocen la literatura haitiana los gobernadores del rocío la forma apasionada en que los haitianos se acostaban a ser sus hijos de noche la espíritu por el trabajo mi compadre el general sol la dignidad con que enfrentaron aquel famoso corte de 1937 todo ese valor histórico que nosotros reconocemos en el pueblo haitiano y que Duarte lo reconoció cuando dijo no me canso de admirar al pueblo haitiano cuando lo veo luchando por sus valores por su independencia nosotros lo que le pedimos es igual a ellos que tengamos solidaridad pero yo no puedo entender a políticos que por oportunismo están regateándole un apoyo al presidente de la república no al candidato del PRM al presidente de la nación que está queriendo mandar un mensaje de respeto mínimo a las normas dominicanas por eso yo quería en estos tres minutos llamar serenamente a que dejemos la demagogía sobre el tema haitiano que lo veamos seriamente que debe haber una convivencia pacífica como siempre ha sido la intención y la decisión del pueblo dominicano y que no estén en politiquería barata porque si siguen ese camino la gente va a seguir nosotros tenemos encuestas la gente está mirando la ingratitud de esos políticos la mezquindad con que están reflexionando planteando esta fórmula o la otra hermanos todas las fórmulas en todos los tiempos se han practicado con ese hermano pueblo y ninguno ha tenido éxito ahora tenemos que volver sobre los tratados y volver sobre que se logre que se pueda limpiar Haití de tantos bandoleros y termino en esta reflexión esto va a ser bueno para el pueblo haitiano y para el pueblo dominicano evangelíceme vamos no, no te evangelizo te propongo lo que yo hice en 1988 vamos a ver un encuentro de 100 educadores haitianos con 100 dominicanos donde estuvo encabezado por Guy Alessandre aquel famoso embajador haitiano en República Dominicana y nosotros aquí hicimos un seminario de una semana para juntos reforestar la frontera o sea que yo no soy una persona ni anti haitiano ni que predico el odio yo lo que digo es que hay que hacer un programa no solo de ir a pacificar Haití eso es responsabilidad de la potencia porque República Dominicana no puede pisar una pulgada ni somos responsables de ese problema ahora bien si podemos con la comunidad internacional cooperando hacer un programa de desarrollo de la frontera desarrollo como integral que hay 14 mil empleados en esa zona franca binacional en Juana Mendes donde 12 mil son haitianos para que hay maneras pero entonces lo que no va a quedar bien y van a quedar muy mal parados esos políticos Rafael que saben que Luis Abinader tiene razón pero por mequindad electoral están pretendiendo darle más importancia a los argumentos tramposos de bandas haitianas o de funcionarios haitianos que no tienen capacidad de dirigir su país o sea ahora políticos que creen que ellos tienen la razón y nosotros no Rafael no el tema haitiano es un tema de la comunidad internacional y frente a él debe haber unidad nacional bueno gracias a Rafael Santos director del Infote por haber estado con nosotros si Dios lo permite pronto volveremos a quizás un programa de de allá le propongo que hagamos un programa desde uno de los centros de Infote del interior del país en Damajagua en los altos de Damajagua deciré Martínez organízalo un programa especial un aplauso para mi querido profesor el próximo ministro de educación mi ministro de educación desde hoy no 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 no